Hay situaciones que pueden ocurrir, las aves silvestres pueden eventualmente estar en contacto con aves domésticas y podríamos tener entonces incursión de enfermedades de ese tipo en aves domésticas. También hay otra cosa que preocupa que es el tema de la salud de las personas, tal como en este caso es una práctica muy común que cuando las personas observan animales en mal estado en la calle o en una playa o en un parque, muchas veces pretenden auxiliarlos, pretenden recogerlos y llevarlos a algún centro de rescate o a algún lugar donde les puedan dar atención. Por supuesto que ahí puede haber también compromiso de la salud de las personas. Otra situación que también es una práctica que no debe ser, que la gente pueda llevar aves silvestres como mascotas a su casa, las capturan allá pájaros o cualquier otro perico, loras y demás. Esa práctica no debe ser.